Es la crónica de este mundo que no permite avanzar y soñar Mi alma está sola, es algo que incomoda, es algo que destroza esta tierra deprimente A veces me siento un loco demente, con todo este crimen que está aquí presente La crónica comienza y no es un juego, las calles invadidas, asesinos a sueldo La sangre prendiendo, estás procediendo, la sangre derrama en este tu drama Hay gente inocente que ha muerto por ello, secuestros, asaltos en todo momento ¿Quién ha olvidado que mataron a Colosio? Masacres vividas en el 68 El crimen perfecto, no existe agonía, sin estos momentos que hay en la vida Actores que me hacen reaccionar por un momento, las balas se disparan a la voz del viento La luz del sol se transforma en fuego, callejones oscuros que producen miedo Es la crónica de este mundo que no permite avanzar y soñar Ella no está sola, es algo que incomoda, es algo que destroza esta tierra deprimente Es la crónica de este mundo que no permite avanzar y soñar Ella no está sola, es algo que incomoda, es algo que destroza esta tierra deprimente Callejones sin salida, una infancia sin quecho y comida La desdicha es parte de la vida misma, esa noticia diaria que informa pesadumbre En estos tiempos se ha vuelto más que una costumbre El sufrimiento que me indaga en el remordimiento Nadie hace nada contra el deterioro de su pueblo Es la condena que conlleva cargar esta cruz Pues cuando cae la noche para algunos ganen luz No hay más calma, esos gritos de parte en el alma ¿Cuántas mujeres más no regresarán a casa? ¿Cuántas matanzas por poder se suscitarán? Como carajos de mis hijos voy a disfrutar ¿Qué vida tendrán? ¿En dónde jugarán? Si las calles están en guerra como si fuera irán Lucha territorial, por decir que es un barrio Mal hacerle al malar no desafiar a nadie Es la crónica de este mundo que no permite avanzar y soñar Ella no está sola, es algo que incomoda, es algo que destroza esta tierra deprimente Es la crónica de este mundo que no permite avanzar y soñar Ella no está sola, es algo que incomoda, es algo que destroza esta tierra deprimente Hay tanto en juego, por eso se abre el fuego En abanico abraza su hijo y vaya al suelo Señor, si esto le sirve de consuelo, no es el único con miedo Y sin embargo, no me condeno al encierro El que nada debe, nada debe temer, esa teoría debería regir en la tierra mía Que recibe a diario hombres frustrados, que pensaron que hay atajos en la vida y se equivocaron Puede ser lo que fuese un puente, sueltro nadie se puede llevar lo que a su paso encuentre Estas calles no son de nadie, ya lo dije en rocas frías Y tal parece que aquí nadie me comprende Hoy me queda solamente caminar por ahí, siempre trucha de no caer al peor lugar Si quieres llenar a viejo y aceptas un consejo No te pares a un lado del que ya huele a hombre muerto Como una crónica de una muerte anunciada A un pueblo lleno de engaños y falsas esperanzas Si alguien no dice nada cuando algo no le parece Olvida los problemas, enciende una tele No es la solución, eso no es suficiente Con el pie en el cuello nos ahorcan lentamente El más rico del mundo resulta que es mexicano Y la gente sigue muriendo de hambre en el campo Se apellida Slim y su cartera es Pat Cada que usamos teléfonos le damos de tragar Nos hacen creer que ser libre cuesta caro Y nos lo venden en cartones de cerveza y cigarros A los políticos les dimos del país Servidores públicos con una infancia infeliz A la hora de votar solo hay títeres y locos Hacen que se te olvide creando focos rojos Yo, ser libre no cuesta nada, esto es de nosotros Si estás escuchando esto, despierta o muere Traducido por에서 M propose Jorgen que se me enfocarse Te位 guy gigante Yo, ser libre no que eso me enfocarse Y es lo tanto que no teanu Yo, ser libero no me enfocarme So-keiyo mi piel Yo, ser libre no alojo Yo, ser libre no me enfocarme Gracias.